Paloma guiando al águila O sea, como para remachar, todavía le da tiempo Hoy regreso, traigo la cámara, le tomo la foto y ahí está Pero me llamó la atención la parte donde dice exactamente la vía por la cual procedería el siguiente mensaje ¿Cómo se llama el mensaje, hermano? En alas de una paloma blanca como la nieve, el párrafo 211 Significa la nieve Dice que algunos han hecho estudios de que eso no es así, que en el español está así, en el inglés no Y aquí está en el inglés White eagle ¿Quién in? Águila blanca Y dos veces todavía, en la otra de abajo también Ahí está, la paloma guiando al águila White eagle Doble eagle No, lo mismo está, dos veces repite águila blanca aquí también Ya la traducción está perfectamente correcta White eagle Entonces, todas esas cosas Ahora, tú dices No, 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 no No quieres aparentar nada Pero cuando tú examinas qué tenemos Sobre qué estamos caminando Qué es lo que Dios nos ha dado Te das cuenta Tú nunca, al menos, y hasta ahora no he escuchado Pero ustedes tienen razón de escuchar Porque, ¿dónde, dónde se está colocando un énfasis Que lo colocas La responsabilidad al creyente Y le quitas el aplicador fuera de escena Porque ese es justamente el séptimo ser el hombre fuera de carrera Una relación personal Personal Con la persona Sin miedo, sin temor Ya nos hace protagonistas, ya cada uno Cada uno, protagonista Así es No un espectador Entra, entra, protagonista, pelea Tal como la historia del águila Pues el águila primeramente te alimenta Te hace el nido y todo Pero llega un momento que te afloja Te suelta Mira Y yo les hablaba a los hermanos Como es, por ejemplo, en el sistema de las plantas En el limón Cuando la planta está débil Por ejemplo, bota mucha flor Y baja los pequeños limoncitos Pero luego La planta calcula los limones que puede mantener Y la condición que está Todo lo demás Se lo bota Lo llaman que aborta Se lo bota ¿Quién le dio esa sabiduría? ¿Qué hace la leona? Saca los leoncitos Y les empieza a enseñar a cazar Y aquel leoncito que no cace nada Se lo mata Porque sabe que no se va a sobrevivir Gracias a Dios Dios te quiere ver cazada Muévete, anda Dios te quiere ver en acción Porque esto no es para que todos los días Estés ya anciano y todavía dependiendo de mamá águila La vida es dura Mira la leona entiende que la vida es dura Hay peligros Y así todos flojos no cazan nada Todos esperando que te traigan Igual el águila le exige que salgan del nido Yo vi Es envidioso hermano ¿Cómo es que el águila le llevaba el corderito? Y los águiluchos Cuando les acerque un poquito Y luego se le va a la otra montaña Llevando el cordero Los águiluchos desesperados Gritan hermano Pero desesperados Unos gritos Unos chirridos Terribles El águila ahí Inmovible Frente a la montaña Allá lo está esperando Allá Y los águiluchos Gritan Saltan Se mueven Miran abajo al abismo Y gritan Y el águila allá Hasta que al final Toman la decisión de volar el hambre Como el águila sabe Que ya no hay que darle en el nido ¿Tú crees que Dios Todavía toda la vida Quiere meternos en el nido? ¿Hay en una iglesia Solo miembros de iglesia? Los quieren acción ¿Pero cómo va a tomar lugar? Si el predicador no entiende eso Se cree el único capaz El indispensable No lo expone a ellos No lo suelta Hermano ¿Qué va a hacer? Suéltalo Son capaces Son águilas Que se golpeen un poco Pero que tienen que usar sus alas Pueden hacerlo Porque a veces uno Por ejemplo Yo si me quería meter A veces en los compañerí Porque me invitaban y todo Nadie ¿Qué huele son? Si es que lo pueden hacer Porque ya vele a usted Ya quiere que usted intervenga Así pues Ya nada rápido Ya Máralo está ahí Háblenos por favor hermano Y ya No Qué huele Y si puede ser Asturio en grande Si hermano El hombre llega a ser Por eso es un don mal usado Y no llega a ser un estorbo Porque alguien que dice No Mejor lo dejo solo Para que se deshice Porque sabes Que solamente Dale las claves Que cualquier idea Cualquier yo pienso Y me parece Alguien le ponga rápido un alto A ver dónde está eso Entonces va a haber un esfuerzo Por Hasta aquí no me doy Y lo demás va a hacer mis pensamientos Entonces me paro ¿No? En vez de Ya Y va a pensar Cien veces Exacto Porque hay gente Que a su lado Conocía Que no lo va a dejar Correr cualquier idea Sí Entonces eso te lleva Y te apresiona Hace más exacto Más preciso Y pueden hacerlo Por eso te digo Nosotros no nos asustan No es el lugar Sí Obviamente Nos gusta Compartir Pues compañerismo Con los hermanos Nos gusta Pues los cultos Los servicios Pues el júbilo El canto La adoración Pero es la razón principal Que nunca se desvíe Que es la palabra de Dios Entonces te pueden frenar Tus compañerismo Lo que sea Que no te van a frenar Tu avancia En la palabra de Dios Y si allá Pablo usó los recursos Que es las cartas Y eso se demoraba Que es instantáneo En tiempo Casi real En simultáneo Hay más medios Tenemos más medios Mejores que los que Tenían antes Pero que sucede Hay que lograr Que cada creyente Entienda Eres protagonista Hermano La cosa está mal Cámbialo No te quejes Da soluciones Cambia la realidad Es tu obra Es tu mensaje Es tu vida Es tu señor Es tu reino Eres hijo No eres un trabajador El trabajador Llega la hora De salir No voy Pero el hijo Es dueño Él queda ahí Entonces es lo mismo Queremos Por eso Dios Usaba de una herencia Pero como Va a dejar herencia Si a los hijos No les gusta trabajar Por eso Entonces Los padres Ricos saben Pues Lo va a arruinar Pero cuando aprende A trabajar Vale la pena Dejarlo algo Es lo mismo Mira Moisés Lo impedimos Lo impedimos Dice Lo impedimos Señor Le dice Josué mismo Están profetizando Lo impedimos No Dice Yo quiero que todo Sea profeta No hay nada De egoísmo Porque Dios mismo Tampoco quiere Que haya esas diferencias Esas jerarquías Pero como logramos Es con Ejercítate en la fe Es con la práctica Primero aprende a leer Vas a leer todo nervioso Te vas a soltar comas Juntos No va a tener sentido Pero alguien te va a corregir Si Hoy ha sido Hoy ha sido Muy bueno Estoy de tiempo Porque la gente ha trabajado Ha habido cantidad de compañeros De la amanecer hasta El otro amanecer Si Y mira ahí donde tremendo Te escucha La de la realidad La gente o no Bueno Si Nuestro hermano Bien Hermano Israel Que ganas le ponen Que si Cada uno Hace sus trabajos Niños Vendo bien Niñitas Bastantes niños Hay en la campanita Si Ahora Interviniendo El niño Tiene que Ir aprendiendo No se lo puede Parar A los niños No Excluir a un niño Es el peor error Piénsalo ahora Por eso ahora Que hacen El mundo De acuerdo con los niños No Catorce años Para abajo Que no salgan No pueden ir a jugar No pueden ir a la par Que no pueden O sea Privale al niño Eso es un daño Tremendo Que le haces Entonces es igual Es un daño Con los niños Déjalo venir a mí No lo impidáis Es un trauma Irreversible Porque lo que ellos Desarrollan En esa edad No lo van a conseguir Ya en su vida Ya no Se acomplejan Que ellos son víctimas Para ellos Todo es peligro Se siente meroso A la vida Meroso Se siente meroso Gloria a Dios Lo importante Es no parar No hermano Por eso No de entenderse Siempre hay A mediados sucedientos Que no subestimar La vida cristiana Y el plan de Dios Es infinito Y es de mucha calidad Por lo tanto No quiero aprender Las cosas De una manera Regular O más o menos Es la mejor calidad El profeta nos habla De este personaje Que se requería Creo que en Inglaterra O en algún país de Europa Que se requería Hacer un puente Todos los arquitectos Todos los ingenieros Examinaron Que no se puede Australia Luego este dijo Que si se puede Pero él sabía Que tenía que hallar roca Para poder basar Ahí las bases Y como todos Le han dicho Y le han dado la fama Que no se puede Y luego aparece Y uno dice Si se puede Entonces todito estaba No me va a dejar A quedar mal Tengo que Boicotearlo De una otra manera Unos con desánimo Con todo Pero este dijo Solamente tengo que asegurarme Allá roca lo primero La siguiente que tengo que asegurarme Es que el material Sea de calidad Una fisura o algo No sirve Y una vez dice Ese es Jesucristo ¿Qué está buscando? Material de calidad Por eso la forma En la que te atrae No es la forma tradicional Que piensas Que yo recurro a cualquiera Cuando necesito ayuda Pero es diferente Estás pendiente Que él necesita ayuda Y eso es otra cosa Pero te das cuenta Que hay tipos En la Biblia Que lo hicieron Y ellos lo hicieron Con menos luz Solo por inspiración Porque no tenían Los siete sellos revelados No venen testigos Entonces Tú te das cuenta Si fue posible para ellos Bajo la sangre de animales Muchos todavía Sin la sacrificio de Jesucristo Es posible hoy Pero la vida cristiana Es un mundo Por eso Pablo lo llama Misterios escondidos Secretos Secretos de vida Secretos de victoria Secretos de valentía Real Porque la valentía humana Es Muy superficial Pero Cuando nosotros Subestimamos eso Entonces nada más Creemos que necesitamos Las verdades de la Biblia Para ir a la iglesia Y cuando no hay iglesia ¿A dónde ir? Pues es como que Tampoco Es necesario conocer la Biblia ¿Pero Jesucristo No tuvo iglesia? No, ni una No hizo ni una Ni una Ni una Por eso te das cuenta Oye Que tengamos gracias a Dios Que bueno Pero eso no es la regla Porque nosotros ya probamos eso Si o no Nos reuníamos sin iglesia Sin nada Un día en una casa Otro día en una carpa Por ahí Y que avivamiento Entonces No es el lugar Cuando la razón Es la palabra de Dios Jesús hacía su avivamiento En el mar En el camino En la montaña En cada lugar Dios no ha cambiado Su estrategia principal A eso Él puede añadirnos Como le dijo a Salomón Le añadió tantas cosas O a David Oye Pero en las predicaciones De Jesús En todas las predicaciones No faltaban los contrarios Fariseos Saduceos Porque no hay un culto Que no pierde Que no pierde Hacemos cuando el bautista Predicando Y ya estaban ellos Primeritos También Estaban allí También Sí 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 El erudito Orquitecto Por todas las cartas De Cristo Las que escribió Y Ocmandino Lo hace El vendedor Más grande De todos los tiempos Porque Con cada cristiano Sigue vendiendo Si no había tenido Él Esa clase De ludia Entendimiento No había prosperado El evangelio De los otros apóstoles Porque había sido Inentendible Porque la mayoría De ellos Era de acuerdo A todos los Cristos judíos Y era Claro Hasta cierto punto Egoísta Para el gentil En cambio Mire el otro Que tenía el respeto La admiración Por el ministerio De los gentiles El amor De servir a un pueblo Gentil Quien era su pueblo Tiene que ser En amor a Dios Porque uno Por naturaleza Nacionalista ¿No? Y sobre todo La nación judía ¿No? Que ahora le pongas El interés A un pueblo gentil Y no solo Que te tratan bien Te agarran Te ponen la soga al cuello Te apedrean Te botan fuera Y aun así Tener tanto amor Para servirlos De verdad Que Es impresionante Lo que dice Pablo Es impresionante Por eso uno tiene que ser honesto Y saber Tú no puedes hacer algo bien Que tú no ames Entonces Pablo Para asegurarse Esto vale Y realmente vale la pena Vale la pena esta carrera Vale la pena Esta escena Que voy a participar Entonces empezó a estudiarlo De que se trata Vale o no vale Y cuando descubrió La verdad Hermano Por eso dijo Ni siquiera Ni siquiera gasto Lo que tengo A mi mismo me gasto Por lo que sabía Que valía Entonces es lo mismo Nosotros Nosotros a veces No trabajamos mucho Porque no hemos estudiado Realmente ¿Vale esto? ¿Vale? ¿Es la realidad? ¿Vale la pena luchar por esto? Entonces es ahí Donde cuando tú examinas todo Listo En vez de crecer cada día Se hace más fuerte Porque el profeta dice Que cuando un árbol Tiene vida Los vientos Y los ataques Que reciba desde afuera ¿Qué hacen? ¿Lo hacen al árbol? Más fuerte Sus raíces Van más Profundas Claro Más profunda En cambio El árbol seco Dice Un sonido de Una bulla Entonces dice Un cristiano que no tenga vida Lo único que sabe Quejarse y hacer bulla Quejarse y llorar Pero si tienes vida Las tormentas Y los ataques Te hacen más fuerte Y es que Por eso digo Nunca dejar Nunca dejar Obviamente sabemos Y se descubren tantas cosas Como es el mundo político El mundo religioso Y la mentira Y el engaño Pero hermano Eso ya todo el mundo Todo el tiempo Se ha sabido eso Solo que ahora eso Se está haciendo más grande No algo nuevo Algo que siempre ha existido Porque el hombre es indioso Obviamente Va en esa misma dirección Solo que ahora Está llegando a su madurez Pero que sucede Nunca dejemos Que eso interfiera En nuestra paz Nuestro aprecio Por nuestro prójimo Ellos cosecharán Lo que siembran Pero en cuanto Dependa de vosotros Dijo Pablo Estar en paz con todos Porque ellos son víctimas No pueden evitar No pueden evitar El orgullo No pueden evitar La soberbia No pueden evitar Pues la avaricia Y tantas cosas Tantas funciones Que vienen ¿Con qué? Van a evitar Sin la palabra de Dios Entonces Pablo dice Si se tratara de juzgar al mundo Pues sería necesario Que salgas del mundo Pero si podemos juzgar a los que llamándose cristianos Entonces ahí nosotros debemos exigir Nosotros nos llamamos cristianos Ahí Exijamos Porque es poderoso Cuando una persona Conoce una verdad La estudia bien La investiga Hasta que la cree Entonces cuando ella habla Tiene peso Un peso sobrenatural Porque no está hablando algo Que aprendió Solo en la mente Algo que descubrió Que es verdad Está hablando algo Con lo cual trabajó Hasta convencerse Que ese es real Y si se trata de operar Esa verdad Él es el primero Que lo hará Ella no te encargas A los demás Él es ¿Por qué? Cuando tú investigas algo Y eres sincero Trabajas Hasta que lo conoces bien ¿Sí? Una vez que lo conoces bien Te vas a enamorar Esa es verdad Porque es la verdad de Dios Es la gracia El amor La capacidad de Dios Es impresionante Entonces tú no estás hablando Nada más sugeriendo Que eso es un proyecto Una posibilidad No Esta es la vida Que yo he decidido operar Y ahí es donde Por eso estos que fueron En busca de David ¿Qué tal si hubiesen escuchado? ¿Te acuerdas? De ese soldado poderoso Y ahora Mira uno Unos gatitos Ya lo derrotaron Ni siquiera unos perros Son unos pequeños ratoncitos Lo han corrido Pero no Esos Esos Que huían Hasta de un ratoncito Ahora están enfrentándose A ejércitos Ese es el enfoque Por eso ¿Cuál es la búsqueda correcta En esta hora? Por amor A que El verdadero El real evangelismo Del tiempo del fin Se active Por el profético No es el amontonar piedra No es el traer gente Déjalos allá ¿Tienes cuenta que David no amontonó? Ellos Lo buscaron Pero el evangelismo Tradicional que era Anda reparte polletos Anda invita a la iglesia Anda trae aquí Como a Amú Y le trajeron Pero el real bíblico Es el creyente Yendo en busca de eso Y enfrentándose A toda la oposición En el camino Por eso Cuando tú esperas Ojalá Cuando la cosa cambie Y se mejore un poco No No esperaron Que el cordón baje Y qué casualidad Que justo Cuando el cordón Se desborda Ahí toman su decisión O sea Para mostrar Que cuando la situación Es más difícil Ahí donde el cristiano Aparece en escena Tomando sus decisiones Como Dios profeta Digo Si lo de ayer No te gustó Espérate Lo de hoy Va a ser mejor todavía Cuando él salió de Egipto Se caminaba rápido Cruzaba el cordón No estaba desbordando No pues Estaba seco Pero demoran En la caminada Claro Ellos los primeros días de abril No Y se desborda Pero ellos Si hubiesen avanzado Pues digamos Un mes Si hubiesen demorado Ya todos iban abajo Pero justamente Cuando ya Josué va a entrar Espera otra vez El mes de abril Ahí Cuando empieza a desbordarse Ahí los hace cruzar Y luego Cuando van los Los guerreros gentiles Perdón Los guerreros Que van con David También dice Cuando el cordón Se desbordaba Y es impresionante Mire Ahora Ya necesitan un arca Adelante Ahora Está en ellos El arca está dentro Qué impresionante Ya no le tenían miedo Por eso dice El único poder Con que Satanás trabaja Es el miedo ¿Cómo derrotó A estos dos millones Que vieron de Egipto? Con miedo ¿Cómo fueron derrotados Los días de Goliath? ¿Quién sembró Goliath? Miedo ¿Cómo Saúl fue derrotado? Yo dije Vendrán los filisteos Me atacarán Y se me huyen Se va Miedo ¿Pero por qué David No fue derrotado? No tenía miedo Como Gedeón Gedeón Primero estás asustado Todo temeroso Cuando Gedeón Perdió el miedo Con 300 Y sin espadas Sin flechas Sin lanzas Sin armas de guerra Y ganó Y con un cántaro de barro Y una antorcha Y con eso vas a hacer la guerra Y con eso Ah, su trompeta No, pues si vas a la guerra Lo primero No hagas bulla Para que no se den cuenta Dónde estás Tocando la trompeta Para que sepan Dónde estás Y las flechas Los flecheros Y luego Hambre No les daban pan No les daban agua Hambre, sed Y ni eso lo paró ¿Por qué? Le crees a Dios Listo La victoria viene Porque viene Entonces es lo mismo, hermano Dios tendrá Un pueblo que lo amará Exactamente En el mismo nivel Que Él ama a su pueblo Porque lo que siembras Hermano No vas a sembrar maíz Y luego cosechas Algo que se parece al maíz Cosechas maíz ¿Qué va a cosechar Jesús? El mismo amor Que Él sembró Y sembró un amor Sin límites El profundo dice Todo el precio más alto Que el cielo pudo dar Y no dejó Ni una gota En su cuerpo Porque salió la última Y luego empezó a salir sangre Perdón, agua Agua Eso es para mostrar Que no dejó Ni una gota de sangre En su cuerpo La apagó todo Entonces Él va a cosechar eso Entonces yo tengo que vigilar Cómo ya está activando Ese amor hacia Él A su palabra Dentro de mí Y luego cuando miro Como Él amó Y me doy cuenta No me falta pues Entonces ¿Por qué detenerse? Como dice el profeta El poder más grande Es el amor El amor divino Y el amor Echa fuera el temor Echa fuera el temor Solo con amor Echa fuera el miedo Y el amor Donde se está debordando Por todas sus riberas Y ahí Esto que no lo cruzan Lo atraviesan En esta hora Habrá gente Habrá jóvenes Creyendo santidad Creyendo una vida pura Creyendo Esposos creyendo En un hogar Correcto Tipo de Cristo y su novia Dones de Dios En esta hora En esta hora Donde la gente Se deja llevar Por la corriente Porque tú miras No es que uno Quiera motivarse O tal vez solo Automotivarse O ser un motivador Ni nada Pero Dime En qué tiempo Dios va a cumplir Su promesa De tener esa novia Que se propuso En Génesis Si ya no hay otro Mensajero Y ya no habrá Otro mensaje Y ya se fue Ya va a ser 70 años Que se fue Y en el calendario Gentil ya hemos Entrado al séptimo Milenio Estamos en la última escena Luego la otra cosa Mira lo que hemos recibido Mira como Dios ha juntado gente Mira de cuantos países Gente que Moviéndose ¿Por qué? No buscando Sanidad No buscando otra cosa Buscando entendimiento De la palabra de Dios No buscando iglesias No buscando iglesias Cada uno Reunido Por si ¿Qué es eso? Luego el énfasis Luego el trabajo De cada creyente Con la palabra de Dios Si esto no es la promesa Bueno Será como la antesala ¿No? Pero algo tiene que ver ¿O no? Bueno Bueno Si que cuando La vida Claro No Es una respuesta Por eso hermanos El secreto En nosotros Es ¿Qué nos satisface? ¿Sí? Para cuando conocemos El destino A donde vamos a llegar Las propuestas En el camino Ya no nos detienen Si quieres Me detengo un poquito Tomo un agua Te compro una galleta O algo Pero voy allá Pero en cambio Si tú no sabes A donde llegar Ah mira Acá la tienda Ahí Bueno Ya se hace tarde A ver veremos Que hacemos ¿A donde vas? No por acá Salí a pasear Nada más No tienes un destino definido Por eso es importante El inicio correcto Es que Enfocarse Correctamente En el escrito El mensaje hermanos Es ilimitado Piénsalo Como el profeta Tuvo su más grande Aviamiento Con la palabra de Dios Fue más glorioso Que cuando tuvo Millones de gente Congregándose Alrededor En sus campañas Para él Lo doloroso Era que La gente No le tomaba Atención a eso Pero luego Dios le animó Y le dijo Viene la novia Más adelante Y marchando Como la de Bendecostez Se deprimió Y el profeta Mira tú dices Vigila Todos los que En los días de Jesús Fueron Traídos a él Por sanidad Ni uno se quedó Todos se fueron Pero el que se quedó El que vino Por la palabra de Dios Dice ¿Por qué te quedas Pedro? Tú tienes palabra De vida eterna ¿Te das cuenta? Es el mismo énfasis ¿Dónde vamos a ir Señor? Se sabe que tú tienes palabra Gloria a Dios Mira la mano